igual a mg por y, a lo mejor tiene una constante aditiva, no importa porque si la tiene acá, la tiene acá y se va. Y me quedó eso para la energía potencial gravitatoria. Muy bien, y con eso hicimos un montón de problemas. Que estaban bien hechos. Ahora bien. Bien, esa energía potencial gravitatoria está asociada a qué fuerza. A esta. Es la energía potencial gravitatoria asociada a la fuerza peso. Pero la fuerza peso, ¿qué es? Es la manifestación en la Tierra de la fuerza de atracción gravitatoria. Bien, pero acá, en la Tierra, donde nosotros hacemos una enorme simplificación, decimos que la fuerza peso es una constante. Pero la fuerza peso es una constante aquí, en las proximidades de la Tierra. Esto tiene 6.380 kilómetros y que yo me mueva un metro, o dos, o tres, o cinco, o 250, no hace nada. Este término es prácticamente constante porque esto es 6.380 más algo. Si hace 1.380 le sumo 1, 10, 100, 500, no pasa gran cosa, menos que menos cuando está elevado al cuadrado. Pero ya mucho más no. Entonces, eso que yo hice está bien, siempre que me quede cerca de la superficie de la Tierra. Pero uno no puede trabajar en gravitación, pretender analizar el movimiento de la Luna, o pretender analizar el movimiento de un planeta, suponiendo que no está cerca de la superficie terrestre. O sea, que esa aproximación que estaba bien, ahora deja de estar. Entonces, si deja de estarlo, yo tengo que revisar ahora cuánto vale la energía potencial gravitatoria cuando esta G deja de ser una constante. Cosa que va a pasar cuando yo me aparte de la Tierra cantidades mayores que su radio. Ok, entonces voy a hacer eso. Entonces, voy a calcular cuánto vale la energía potencial gravitatoria para la expresión general de la fuerza de gravitación. Y lo voy a hacer, bueno, no tenía por qué haber borrado. Entonces, si la fuerza es menos gamma, la constante de gravitación universal, por M por M sobre R al cuadrado. No, fíjense que no pongo R grande el radio terrestre. Pongo R, la distancia al cuadrado entre M grande y M pequeña en la dirección del vector R. ¿Qué fuerza es esa? Esa es la fuerza entre el planeta Tierra y un cuerpo de masa M que está a una distancia R de su centro. Esa es la fuerza. No pongo aquí el radio de la Tierra. Esta R ya puede ser varias veces, decenas, centenas de veces. Ustedes se dan cuenta que el límite de F cuando R tiende a infinito es cero. Cuando la distancia es muy grande, esta fuerza tiende a cero. Quiere decir que muy, 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 muy lejos no da ningún trabajo mover la masa M. Muy, muy lejos. Porque la acción de la fuerza gravitatoria es despreciable. Entonces, yo voy a calcular ahora el potencial o energía potencial tomando como origen el infinito. que es donde la interacción entre estos dos cuerpos se reduce a cero. Entonces, si yo hago eso, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. ¿Cuánto vale ahora el cambio de energía potencial gravitatoria que corresponde en traer a la distancia R algo que estaba en el infinito? El cambio de energía potencial gravitatoria es igual al trabajo para hacer este desplazamiento cambiado de signo. O sea, la fuerza gravitatoria escalar diferencial R cambiado de signo desde muy lejos hasta el punto R. Entonces, voy a hacer esa integral integral la integral de gama M sobre R cuadrado el valor de la fuerza por el producto por esta fuerza en la dirección de atracción R R diferencial R. ¿Por qué este menos? ¿Por qué esta fuerza no es radial? este es el vector R. Este es el vector R. Esta fuerza está en la dirección menos radial. O sea, esta es una fuerza de atracción. entonces, voy desde infinito hasta la posición R. Muy bien. Esto entonces queda R escalar diferencial R son paralelos. Me queda el módulo de diferencial R menos por menos es más. Esto es igual a la integral de gama M grande M pequeña sobre R cuadrado diferencial R entre infinito y R. Esta es una integral muy sencilla porque esto es gama M M por la integral de diferencial R R a la menos 2 y esto es igual a gama M M la integral de R a la menos 2 es R a la menos 1 por es R a la menos 1 sobre menos 1. ¿Verdad? O sea, que es menos 1 sobre R entre infinito y R o sea, que me queda igual a menos gama M M sobre R y nada más porque en infinito eso tiende a cero como yo me imaginaba. Esto yo ya sé que es cero. Entonces, resulta que la energía potencial gravitatoria de una masa M pequeña en presencia de la acción gravitatoria de una M grande es una función que no es constante como era antes y que tiene la forma de una hipérbola que va como menos 1 sobre R. la energía potencial gravitatoria ahora me quedó una función así. ¿Qué quiere decir que sea negativa? ¿Es razonable? Sí. es razonable porque la energía potencial es el trabajo de la fuerza cambiado de signo. Y cuando yo voy de infinito a R donde tomo mi cero con razón porque en el infinito la fuerza gravitatoria es nula cuando voy de infinito a R este término es positivo porque la fuerza gravitatoria hace un trabajo positivo. Al definirla así me queda este signo menos que es propio de lo que uno llama estados ligados. Quiere decir que si tengo un sistema que está a una distancia R del centro de fuerza su energía potencial gravitatoria va a ser negativa. y si además le aporto una cierta cantidad de energía cinética subo su energía potencial negativa a una energía total E U más K que puede seguir siendo negativa. ahora ¿qué pasa si yo algo que tiene esa energía potencial negativa le aporto suficiente energía cinética para que el sistema pase de una energía total negativa a una energía total nula? ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir tomar el sistema que está en el campo gravitatorio de la masa M y llevarlo a una situación de energía nula o sea desarmar energéticamente el sistema o sea llevar esa partícula muy lejos como para que no haya efecto gravitatorio alguno ¿qué tengo que hacer para eso? si la tenía acá tengo que aportar esto de energía cinética para que llegue a un estado de energía total negativa que se alcanza en el infinito dicho en otros términos si yo quiero separar un cuerpo de la atracción gravitatoria terrestre por completo tengo que darle una energía cinética mínima que lleve su estado energético de cero perdón de un valor negativo disculpen a cero en cuyo caso lo tengo totalmente desconectado liberado sin efectos de atracción gravitatoria esto es un sueño de julio verne o es una cosa es un invento mío no ni es un sueño de julio verne ni es un invento mío lo que pasa es que julio verne hacía mal las cuentas pero entonces vamos a hacer las cuentas bien ¿cuánta energía cinética necesito darle una cosa para que salga del campo gravitatorio terrestre dicho en otros términos ¿cuánta energía tengo que darle para meterle en el medio del espacio interestelar donde ya la gravitación terrestre no tenga influencia ¿cuánta? bueno esta esta para que esto que es negativo más una cantidad igual positivo me dé cero o sea yo tengo que hacer que U de R más K sea cero o sea que yo tengo que aportar una energía cinética que sea igual a gamma M M sobre R es la energía cinética que tengo que aportar para sacar un cuerpo del campo gravitatorio terrestre por ejemplo si quisiera mandar una sonda a a Júpiter mínimo tengo que aportar esa energía cinética para evitar que para evitar que el cuerpo que está acá haga así que es lo que va a hacer si no le doy una energía cinética suficiente queda atrapado en el campo gravitatorio terrestre bueno vamos a hacer la cuenta a ver cuánto me da este K es igual a la energía cinética que tengo que darle para perderlo vamos a ver cuánto es eso M se va es independientemente es independiente de la masa y esta velocidad es la raíz de dos veces gamma por M la masa de la tierra sobre R bueno ¿dónde lo tengo? bueno vamos a suponer que lo tengo en la superficie de la tierra si lo tengo en la superficie de la tierra este R se hace el radio terrestre ok entonces vamos a suponer que lo tengo en el radio terrestre es la experiencia de la manzana al revés la manzana se caía yo quiero que no se caiga más quiero darle un patadón tan grande que no vuelva nunca porque se va a ir tan lejos que va a llegar a un lugar donde la atracción gravitatoria terrestre ya es nula entonces vamos a suponer que estaba en la superficie de la tierra o sea que esto es dos veces gamma gamma perdón eh pero no me acuerdo de memoria no me acuerdo entonces eso es dos veces gamma 6,7 por todo en MKS 10 a la menos 11 por la masa de la tierra que dije que era 6,6 por 10 a la 3 24 sobre el radio de la tierra vamos a suponer que está en la superficie que son 6,380 o sea 6,38 mil 10 a la 3 kilómetros 10 a la 3 por 10 a la 6 metros perdón eh creo que tengo las ok entonces vamos a hacer la cuenta ustedes se dan cuenta antes de hacer esto primero que es imposible trabajar con cualquier cosa que no esté a la escala humana sin manejar las potencias de 10 tanto para manejar los genes y el ADN como para manejar los problemas astronómicos ni que hablar para manejar las interacciones químicas hay que manejarse con potencias de 10 que nuevamente son una genialidad humana son extraordinariamente geniales las potencias de 10 porque un cálculo que podría ser difícil se transforma en algo sencillo entonces vamos a hacer acá esa cuenta V igual vamos a separar primero los números de las potencias de 10 2 por 6,7 por 6,6 sobre 6,38 la raíz de 2 por 6,7 por 6,6 sobre 6,38 ajá y esto lo tengo que acá tengo 10 a la menos 11 este 10 a la 6 es 10 a la menos 6 o sea esto es 10 a la menos 17 10 a la 24 y 10 a la menos 17 me quedan 10 a la 7 ¿verdad? así que esto es 10 a la 7 ok y aquí vienen las cuentas de alguien que no tiene ganas de usar una calculadora la voy a hacer más o menos siempre puedo ir a confirmar 6,7 6,6 6,38 esto es más o menos 1 es un poquito más que 1 6,6 sobre 6,38 2 por 6,7 es 13,4 7 por 2 14 una 6 por 2 y una 13 13,4 muy bien pero este 10 a la 7 no me gusta le voy a sacar un 10 en lugar de 13,4 lo voy a escribir como 134 ¿verdad? 13,4 por 10 134 y entonces acá me queda 10 a la 6 entonces aquí viene más ojito todavía 12 por 12 144 11 por 11 121 entonces yo quiero 134 11 por 11 da 121 12 por 12 da 144 está ahí ahí entre 11 y 12 bueno vamos a seguir ahí con una cosa estilo cocina 11,5 por la raíz de 10 a la 6 que es 10 a la 3 bueno esto da 11,5 por 10 a la 3 da 11,500 porque va por 3 va a dar en miles 11,000 11,500 metros por segundo es lo que se llama la velocidad de escape 11,500 metros por segundo si multiplico por 3,6 esto es del orden por 3 veces y media 33 esto es más o menos del orden de 40,000 kilómetros por hora esa es la velocidad de escape del campo gravitatorio terrestre si ustedes son capaces de darle una patada a una pelota con esta velocidad no la ven más se llama la velocidad de escape que es lo que hacen los Saturnos que mandan cosas a Marte tienen que suministrar un mínimo de esta velocidad por eso son tan grandes por eso son tan tan potentes por eso queman tanto combustible que no lo queman de una porque es más eficiente ir quemándolo por etapas etcétera etcétera esto es lo que se llama la velocidad de escape el sentido físico que tiene es que es la velocidad necesaria para salir del pozo gravitatorio de la atracción gravitatoria que genera la Tierra que genera el campo gravitatorio terrestre velocidad de escape fíjense que depende obviamente depende de la masa y del radio terrestre es distinta en la luna verdad un dato interesante es comparar esto con la velocidad media de las moléculas de un gas que está a alta temperatura y preguntarse si gases a alta temperatura pudieron escapar de la atmósfera terrestre durante la época en la cual la temperatura en la superficie terrestre era mucho mayor no en este momento no sé cuál es la respuesta tengo entendido que no que los vapores que los vapores que se generaron cuando la superficie del planeta todavía estaba caliente no le tengo entendido no le generaban a sus moléculas esa velocidad como para que el planeta perdiera gas perdiera moléculas moléculas rápidas digamos ok vamos a ver ahora ya de manera un poco más general el caso de las órbitas elípticas como les dije el caso de las órbitas circulares se da a veces es una solución las órbitas de los planetas estables son bastante circulares no Mercurio pero sí Venus la Tierra Marte tienen órbitas relativamente circulares pero lo general para los movimientos planetarios ¿cómo los llamaría? con órbitas cerradas son las órbitas elípticas las elipses son una familia de las cónicas son curvas que resultan de cortar un cono con un plano cuando uno corta un cono con un plano perpendicular a la altura resulta una circunferencia si ese plano lo inclina resulta una elipse si ese plano se pone vertical resulta una hipérbola por eso se dice que las elipses son una de la familia de las cónicas que son curvas que aparecen por la intersección de cono con plano la expresión analítica de elipse es sencilla la ecuación de una elipse se escribe así fíjense que si A y B que son los llamados semiejes esto mide 2B y esto mide 2A quiere decir que esto es A cada uno de estos semiejes y este es B obviamente A puede ser mayor que B o menor que B en un caso está achatada en el eje vertical en el otro caso está achatada en el eje horizontal si A es igual a B ustedes se dan cuenta que esto se transforma en que cosa perdón en una circunferencia la circunferencia es un caso particular de la elipse la diferencia entre A y B que da digamos la como la deformación de la elipse de un círculo tiene que ver con un parámetro que se llama la excentricidad E este parámetro excentricidad es igual a a ver esperen que se me hice una laguna B es igual a A por la raíz de 1 menos E al cuadrado y C esperen hay una relación que que no no estoy del todo seguro que es sobre ajá esto está bien A cuadrado menos B al cuadrado es un parámetro C al cuadrado y C es C 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 Gracias.